¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Vampiro EDC. En esta ocasión quiero mostrarles dos productos que me hicieron favor de enviarme desde eeuu los amigos de mis good company la verdad es que estoy muy contento porque me mandaron dos de sus productos uno de ellos es una cartera minimalista en piel y el otro es un juego de naipes los cuales también ellos diseñan y pues están muy muy bonitos y obviamente quiero compartirlos con todos ustedes esta es una cartera pues totalmente minimalista es muy sencilla pero algo importante que piensan los amigos de mis good company es que una cartera una billetera debe llevar todo lo que uno necesita de una manera simple y debe durar para toda la vida y en ese concepto está diseñada y realizada esta cartera la cual pues me llamó muchísimo la atención porque en las fotos se mira bastante bastante bonita pero ya una vez teniéndola aquí en mis manos de verdad que está genial el trabajo que tiene la piel está excelente viene grabada a láser eso le da un toque muy especial y pues sin duda los materiales con los que las realizan son de primerísima calidad ellos utilizan pieles de las mejores curtidoras de eeuu así que sin duda se se ve y se siente la calidad de esta cartera aunque es muy simple la vez que es muy sencilla pero la intención con la que está hecha está bastante bastante bien pensada así que esta es la cartera minimalista de los amigos de mis y pues ahora quiero mostrársela quiero probarla con algunas tarjetas y ver la capacidad está diseñada para llevar desde una hasta 15 tarjetas pero pues obviamente yo las que utilizo en mi día a día son siete así que las voy a probar con esa cantidad de tarjetas algunos billetes monedas porque puedes llevar muchísimas cosas en esta cartera tan pequeña la verdad es que está súper delgadita muy bien diseñada y pues quiero que ustedes la vean porque sin duda es una excelente opción para llevar como cartera de tu eds urbano de verdad que está muy bonita lo tiene muchísimos colores en su tienda tienen este café oscuro un café claro varios colores que puedes elegir sin duda pero yo me incliné por este color así que la voy a probar con las tarjetas que utilizo en mi día a día que son siete aunque tiene capacidad para más tarjetas así que yo aquí voy a poner las siete tarjetas que utilizo y de verdad que pues va sobrada porque todavía queda bastante espacio para una buena cantidad de billetes o bien si tú lo prefieres puedes llevar monedas algunas llaves o alguna micro usb algo así y pues la vez que está muy bonita así como pueden ver pues las siete tarjetas caben sin mayor problema se ve súper bien y pues la verdad es que está muy delgadita muy pequeña fácilmente la puedes llevar en tu bolsillo delantero de tus jeans o de tu pantalón y no te va a estorbar en lo absoluto la calidad de los materiales está padrísima de verdad que se ve de muy muy buena calidad y pues esta es la cartera de los amigos de mis goods company ahora vamos a ponerle algunos billetes ya saben todos ustedes que yo los prefiero doblar individualmente y en tres para que sea un poco más fácil de acceder a ellos obviamente pues yo ya me acostumbré por el tipo de carteras que utilizo normalmente y pues así es como los traía yo en mi cartera que llevaba el día de hoy así que vean caben perfecto puedes tomarlos con mucha facilidad simplemente eliges el billete y salen sin mayor problema así que muy buena cartera pero también pues los puedes llevar doblados solamente a la mitad no así es como ellos lo muestran en su tienda la verdad es que también es una buena manera de llevarlos y lo único que tienes que hacer es cerrar y listo el cierre de la cartera es bastante seguro yo en algún momento pensé que no iba a ser algo confiable pero de verdad es que está el diseño súper bien no se abre a menos que tú lo requieras así que por seguridad no vas a tener ningún problema cierra bastante bien y pues de esta manera también puedes llevar tus billetes simplemente eliges el que tú quieras y listo así que bastante bastante bonita la cartera me gustó es la primera que tengo de este estilo la verdad es que me estoy sintiendo bastante cómodo aquí al utilizarla y pues se las puedo recomendar bastante así que así de esta manera pueden llevar los billetes y como les comentaba pues también tiene espacio para llevar algunas monedas como pueden ver aquí voy a poner alrededor de 35 pesos y pues queda perfecto y yo creo que todavía le cabe algunas cosillas más así que sin mayor problema la cerramos y pues así es como va a quedar ya la cartera con billetes tarjetas y algunas moneditas la vez que queda bastante bien sigue siendo muy delgadita no te va a estorbar nada en los bolsillos como pueden ver aquí las costuras se ven muy firmes de verdad que está muy bien esté trabajada la piel diseñada y pues son de esas pieles que con el tiempo van a ir agarrando una patina así como a viejada y pues van a agarrar un estilo bastante bonito así que pues se la recomiendo muchísimo chequen su página ellos no solamente venden este tipo de carteras sino que también tienen varios tipos de productos como fragancias colonias para caballero y pues varias varias cosillas así que vayan visiten su página y estoy seguro que algo les va a gustar y pues aquí ya yo pongo los billetes como a mí en lo personal me gusta llevarlos creo que se ve mucho más estético de esa manera ocultando los billetes y así es como yo lo llevaría obviamente pues tú ya decides la forma que más te acomode así que esta es la cartera minimalista que que ofrecen nuestros amigos de mis goods company y pues la verdad es que está muy muy bonita y pues ahora les quiero mostrar el otro producto que me hicieron favor de enviarme para que se los mostrará y pues es este juego de naipes la verdad es que pues latinaron porque es para mí el jugar póker texas hold no personal pues es una de mis pasiones y pues ahora sí que le atinaron me mandaron este juego de naipes le agradezco a taylor dip él es el propietario de mis y pues le mando un saludo y muchísimas gracias por mandarme este juego de naipes la verdad es que está muy bonito él los diseña esto es algo que se tiene que resaltar porque él diseña los los naipes la verdad es que son los diseños de él y pues está súper padre no tener una un juego de naipes diseñados particularmente por alguien vas a tener un mazo de cartas este pues prácticamente único no 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 es un mazo que vas al oxo y lo compras y ya te pones a jugar con ellos no este es muy especial y la verdad es que se lo agradezco mucho a taylor la verdad es que a mí en lo personal me gusta jugar mucho póker y pues éste sin duda lo voy a tener en mucho aprecio que como pueden ver los diseños de los monos están muy bonitos muy este singulares aquí vemos el rey de tréboles la cuina la vez que están muy bonitos así que al que le guste jugar cartas pues éste de verdad que lo valorará muchísimo porque es básicamente exclusivo este juego de naipes y pues de verdad es que están muy muy bonitos y este es otro de los productos que venden en mis goods company y pues ahí tú ya puedes elegir creo que lo hay así con las cartas en color negro y en color blanco también hacen el portacartas con piel de la misma piel con las que hacen su cartera tienen un portacartas y pues la verdad es que está genial así que sin duda se los recomiendo para los amantes del póker o de la canasta o de cualquier otro juego de cartas pues es una excelente opción de tener un juego de naipes bastante exclusivo y con unos diseños muy muy bonitos así que estos son los juegos de cartas de mis goods company y pues no me queda más que agradecerle nuevamente a taylor por hacerme el gran favor de enviarme uno de sus productos de naipes así que se los recomiendo y pues aquí está la opción también para los que nos gusta jugar póker pues llevar estas cartas de mis goods company pues ahora vamos a guardarlas en su cajita de ver que las voy a a cuidar muchísimo las voy a valorar mucho y seguro las usaré en pues una excelente compañía con los amigos para disfrutarlas así que pues esos son los productos aquí está la cartera que bueno es lo que está más enfocado a mi contenido de edc de verdad que también es una cartera de excelente calidad muy recomendable y como bien dicen ellos es una cartera muy simple pero a su vez muy funcional y pues te da oportunidad de llevar todo lo necesario en ella así que la recomiendo también bastante no te vas a arrepentir la calidad de la piel y del trabajo de ella es de primerísima calidad así que cuando tú la tengas en tu mano te vas a dar cuenta que en verdad es superior esta cartera y pues no me queda más que invitarlos a que vayan a la página de mis amigos de goods company y pues la voy a dejar aquí en la descripción del vídeo para que puedas acceder directamente a ella y pues seguramente algún diseño de sus carteras o color te va a gustar así que aquí está la opción de cartera para un edc urbano muy bonita muy minimalista y pues si te gustó la cartera el vídeo regálame un like comparte el vídeo suscríbete al canal para seguir trayendo contenido de este tipo así que sin más les mando un gran saludo y seguimos en contacto chao un gran saludo Gracias por ver el video.